Qué bueno es decir, buen día en un lunes donde nosotros iniciamos con la energía a tope y arriba y hoy en Como en Casa nos encanta, como siempre, recibir dominicanos que ponen nuestra bandera en alto a través de su música y el arte que realizan en el mundo. Ellos siempre, pues, a través de lo que hacen, dicen que sí. Y hoy recibimos a Tully Roth en Como en Casa, quien nos trae una buena nueva sobre su música. Muy buenos días, hermano, y bienvenido a este hogar. Saludito, ¿cómo estás, Anthony? Muchísimas gracias por recibirme. Para mí es un placer poder compartir con ustedes hoy. Y bueno, aquí estamos desde New York. Saludos. Bueno, desde La Gran Manzana estás por ahí realizando cosas buenas. Qué bueno recibirte en Como en Casa. Siéntete como tal, porque este es el hogar de todos ustedes los artistas y los que quieran siempre utilizar esta plataforma para poder exponer su música. Tully, eres un dominicano que ha puesto nuestra bandera en alto en diferentes escenarios. Tanto en teatro musical como en la misma música que haces. Pero, ¿dónde te sientes más cómodo trabajando? Bueno, sí, gracias a Dios, tuve la oportunidad de hacer diferentes cosas. Yo inicié con teatro musical, pero antes de hacer teatro musical profesionalmente, tuve la oportunidad también de tener una banda en el colegio, allá en Santo Domingo. Y que fue una experiencia, lo que me llevó a ser el cantautor que soy hoy. Y entonces, cuando se me presentó la primera oportunidad de teatro musical, fue con High School Musical On Stage, que la productora fue Nourine Sanjay, que en Paz Descanse. Eso me abrió los ojos a venir aquí. Y ella fue la que incluso me impulsó, que me dijo que me fuera de Santo Domingo y que tratara de realizar mi carrera en este país. Y bueno, con la mentalidad de que teatro musical me iba a entrenar en todos los aspectos, como baile, canto y actuación, me motivé bastante. Apliqué para una audición, me aceptaron. Y tuve el gran privilegio de venir aquí a New York y estudiar artes escénicas. Gracias a Dios, desde que me gradué empecé a trabajar. Pero no te voy a mentir, teatro musical es una pasión grande para mí, pero lo que más siempre me llamó fue el escenario y una banda en vivo. Y desde que tuve la oportunidad de empezar a hacer shows, entonces la tomé. Yo, cuando me di cuenta que el teatro musical también para los latinos en ese momento, especialmente los latinos como yo, que vienen de la ISTA, con más destacado que el de lo común, se les dificulta conseguir algunos roles. Entonces, tuve algunas ilusiones también en el teatro musical y me enfoqué solamente en el teatro musical. Y gracias a Dios pude trabajar con varias compañías de entretenimiento. Y tuve la oportunidad de irme de tour en Estados Unidos. Y poco a poco me fui metiendo en ese mundo de la música y de la escritura también. Pude colaborar con muchos productores, ingenieros bien famosos aquí en este país, con disqueras. Y bueno, hasta que en un momento tomé la decisión ya de independizarme, no depender de nada, y hacer mi propia música, que fue durante la pandemia. Muy bien. Justo antes de la pandemia yo estaba grabando mi primer álbum. Excelente. Toli, tú sabes que igual que tú, muchos dominicanos se van del país a seguir sus sueños, su carrera musical. Y hablo de los dominicanos porque tú eres la representación nuestra ya, pero al igual que tú, muchos latinos. ¿Qué tan difícil es exponer la música que hace un dominicano en un mercado tan competitivo como en Estados Unidos? Bueno, es bien difícil. Te cuento que yo empecé haciendo música en inglés, trabajando con productores que escribían en inglés, incluso me han llegado a hacer algunos contratos, me ilusionaron muchísimas veces, pero después con experiencia me di cuenta que es un mercado bien difícil, el americano, muy, muy difícil. Y por encima, también yo tenía ese llamado en seguir cantando en español, era lo que más me llamaba. Y yo grabé algunos temas en inglés, y cuando abrí los ojos me di cuenta que, de verdad, yo tenía que irme por mi raíz. Entonces, me dediqué solamente a escribir reclaciones en español, y me estoy enfocando en mi gente ahora mismo, en mis latinos, y quiero aprender mi música en mi país también, más que nada. Pero sí es bien difícil, es bien difícil para una persona que es la que no se le hace más o menos. Pero al final lo importante es lo que estás haciendo tú, tirar el pleito como buen dominicano, echar para adelante y hacer el trabajo bien, porque uno nunca sabe quién le está viendo y quién puede darnos a uno la oportunidad de poder abrir más caminos. Así es. Definitivamente, la verdad que sí, el trabajo es constante. No se puede parar, porque en el momento que tú tomas un break, todo se enfría. Exactamente. Incluso el proceso creativo también. Así que hay que mantenerse bien activo, y por más no que te digan, seguí para adelante, brother. Totalmente de acuerdo. Porque en esta carrera hay muchos nos. Sí. Pero cuando te digan ese sí, es como tú dices, tú nunca sabes cuándo y quién va a hacer ese sí. Exactamente. Y hablando de tu música, háblame de la mujer de mis sueños. Este nuevo tema, que es el tema que estás promocionando, pegadísimo y que la gente lo está escuchando mucho. ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente con relación a este tema? ¿Y cómo te sientes tú con todo lo que estás viviendo ahora mismo? Bueno, la mujer de mis sueños es un paso para mí, es muy importante, porque fue una evolución en mi música. Mi primer álbum, que se llama Ahora, fue bien urbano, reggaetón, pero popular, bien pop también. Pero con esta canción yo estoy involucrando unos ritmos y unas influencias como que nunca antes se habían combinado. Yo estoy combinando música con estilo Motown, junto con urbano, reggaetón y pop. Y gracias a Dios, junto con mi productor, José Alejandro Bordas, un productor bien que conocí hoy en Santo Domingo, de verdad que hemos tratado de evolucionar un poco el sonido de lo que es urbano. Y de verdad que estuvimos muy emocionados con este lanzamiento porque de ese proyecto, el segundo álbum, el tercer lanzamiento, no, actualmente el segundo, y de verdad que la aceptación ha sido muy, muy chévere. Ya el video que lanzamos ya va por los 100,000 views. Bien. Y Chin a Chin se está alejando. Y yo creo que es una de las canciones más catchy que tenemos ahora. Mira, lo importante es comenzar. Después que uno comienza, el resto sigue añadiendose, sigue añadiendose. Y ahí está la clave. Como buen dominicano, ¿has pensado en algún momento, aparte de esta fusión musical que has hecho, una bachatica, un merenguito, un dembosito? Sí, pero mira, qué bueno que lo mencionas, brother, porque una de las personas que estamos experimentando tiene que ver con, bueno, no quiero darte el previo completo, pero bueno, viene algo muy chulo por ahí, una combinación, como te dije, algo antes nunca he visto. Estoy combinando bachata con un elemento urbano muy cool. Eso, gusta experimentar con el trap también. Junto con Bordas, José Alejandro, mi productor, inventamos algo muy cool. Así que viene una canción muy dura, combinada con bachata y trap. Muy bien, pues, te deseamos éxitos. Como en casa, esta es tu casa siempre abierta para que puedas extrapolar tu música a todo tu público dominicano e internacional que también nos ve. Éxitos en todo lo que emprendas. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias, ha tenido verdad. Gracias por la hospitalidad.